Me encanta. Ser español es una excusa, es una responsabilidad. Y en eso, cuando uno viste esta camiseta, responsabilidad porque representamos. Responsabilidad porque hay mucha gente que se fija en ti. Responsabilidad de seguir manteniendo el nivel que estamos hasta ahora. Una de las cosas de las que estamos más orgullosos, o podemos estar más orgullosos de este equipo, es haber trascendido a la cancha. Es ser un ejemplo para la gente. La clave del éxito es la unión, y eso no puede faltar nunca. Siempre asociamos el estar con la selección a algo bueno va a pasar. Creo que es un buen ejemplo de equipo y de familia de unión. Y eso se nota, se nota en el juego y en el rendimiento que puede hacer un equipo. Sabemos el talento que tenemos, sabemos lo que hemos conseguido, y lo que queremos es más, y somos ambiciosos para ello. Todo lo que hemos conseguido, pues teníamos que vestir Nike, que es la primera firma mundial, y España, pues estamos unidos a lo mejor. Sin duda, dos socios increíbles para un objetivo final, que es ganar. Es una camiseta ligera, que creo que es muy importante. Así que está pensada, pues para comodidad y para que metan muchos puntos, así que no hay excusa. Entonces cuando llevas la roja encima, puesta, y te pones una cosa como esta, por tu cabeza solo pasa saber que tienes que darlo todo, porque tienes a muchísima gente detrás que te va a apoyar y que está vibrando con lo que estás haciendo. ¿Qué representa? Representa un país, ¿no? Y aquí lo tenemos, o sea, los colores. Ya es un premio el decir que ser español es una responsabilidad, porque quiere decir que todo lo que has hecho en el pasado te encumbra de tal manera que tienes que seguir subiendo más montañas. Al final es una cuestión de sentir lo que llevas puesto. Sentimiento, pasión y dedicación. Compromiso, ¿no? Yo creo que es lo más importante y por encima de todo la ilusión. Respeto a esta pedazo de camiseta y a este pedazo de país. Yo siento que represento a mi país cada semana, cada partido que juego alrededor del mundo. La sensación es especial, sobre todo cuando juegas en casa y sientes el calor del público apoyándote. Creo que es una sensación difícil de describir, pero la más bonita es que uno puede realmente vivir. Respeto a esta pedazo de camiseta y a este pedazo de camiseta y a este pedazo de camiseta.